Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a FCTD, yo soy Jorge Torral, les doy la bienvenida hoy en este programa que estamos, estamos con un invitado de lujo, estamos hoy de verdad de fiesta, el primer, vamos a decir, la primera celebridad, porque lo tengo que poner en ese nivel, la primera celebridad que visita el estudio de Club Deportes y me siento súper orgulloso de estar con él, ahorita lo voy a presentar, antes de presentarlo quiero decirles que no se les olvide visitarnos en clubdeportes.com, ahí nos pueden visitar en clubdeportes.com, seguirnos en Twitter, arroba Club Deportes, Instagram, arroba Club Deportes Austin y también en Facebook, en todos lados, para que usted sepa todo lo que es la actividad de fútbol, tanto como del bowl, como del Austin FC en la ciudad, con una cobertura por demás, por demás, especial y de una manera única. Y bueno, pues rápidamente nos vamos a ir a presentar al invitado, para eso nos vamos a pasar a la cámara número dos, Gerard, bienvenido, Sonny, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un súper placer tenerte aquí y te invitaron al estudio. Gracias por invitarme, creo que han pasado algunos años desde que nos hemos visto iniciando mi carrera en otro estudio que teníamos. En otro estudio, ¿verdad? Y también, sí, 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 la verdad es que hemos venido siguiendo, si no me equivoco, desde la parte profesional, quizá fue dos mil seis, dos mil seis, dos mil seis, cuando te entrevistamos, la primera, yo me acuerdo la primera vez que te entrevisté, fue en el estadio de Houston, el de Houston Dynamo, llego yo, tú vestido con la camiseta del Monarcas Morelia, ¿sabes qué ese día fue cuando se lesionó el Pocho Insúa? Ustedes juegan con América, una Interliga, el Pocho Insúa lo sacan, que después, el Pocho Insúa es el que está allá arriba, allá de la América, el que está arriba, se lesiona y ese día debuta, no sé si debutaste, ¿debutaste, verdad? Ese fue con Morelia. Con Morelia, debutaste con Morelia en una Interliga y me acerqué yo a ti, te digo, Sonny, ¿te acuerdas de ese día o no te acuerdas de ese día? Yo, Sonny, nosotros somos de Austin, conocemos a tu papá, pues ya habíamos conocido a tu papá y a ti te habíamos visto, porque te habíamos visto en Longstar, en la Millennium, de repente, en partidos, pero no al nivel obviamente ya profesional. ¿Y qué te parece, Sonny? Si antes de empezar a platicar de esto, te voy a invitar a que damos un video. Ok, vamos a ver el video. Dale. Bienvenidos al segmento de Pueblo, mi compañero Jorge Iturralde tiene el día libre, pero antes de irse de vacaciones tuvo la oportunidad de entrevistar a un joven de Austin que está viviendo ahora un gran sueño, ya que es jugador de fútbol de primera división. Conozcamos más de Sonny Guadarrama, quien juega para el Atlante. Sonny Guadarrama se encuentra de vacaciones aquí en nuestra ciudad, después de una temporada en donde participó en nueve encuentros con los potros de hierro del Atlante, incluyendo los cuartos de final del clausura 2011, donde fueron eliminados por Cruz Azul. El jugador nacido en Austin nos platicó lo difícil que es ser titular en la primera división mexicana. Yo creo que es más difícil mantenerte en primera división. Creo que hay muchos jugadores que están buscando su sueño de querer llegar y hacer su marca en el fútbol mexicano. Creo que cada partido que te toca jugar es un partido donde tienes que demostrar al 100% porque si no andas bien hay 20 jugadores atrás de ti buscando tu posición. Sonny Alejandro Guadarrama Bermúdez, nombre completo del jugador, nos dijo que ser futbolista siempre fue su sueño. Desde niño supe que quise ser jugador de fútbol y tuve eso en mi mente diario, pensaba voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Sin embargo, sabe que sin la ayuda de sus papás no hubiera sido lo mismo. Creo que los papás toman un factor muy importante, creo que no hubiera llegado a ser jugador profesional sin mis papás y el sacrificio que tuvieron que hacer para mí. Para que alguna persona llegue como desde niño que empiece a jugar al fútbol, tiene que haber dos sueños, el sueño del padre y el sueño del hijo. La primera cosa que hace el padre es llevarlo a los campos y tratar de juguetear con él y enseñarle un poquito de juego y luego después él solito va agarrando su paso y tratar de llevarlo al 100% a torneos, a juegos, a donde sea posible con tal de que vaya superándose y pueda llegar a jugar a un buen nivel. El joven deportista nacido del lado norte de la frontera además tuvo que batallar con el aspecto de las dos culturas. Yo creo que al principio me costó un poquito más, no hablaba muy bien español, no tenía esas costumbres mexicanas porque viví tanto tiempo aquí en Austin, pero creo que ya ahora que ya tengo más tiempo allá en México ya es algo normal, creo que no es ninguna excusa si no estoy jugando por ser americano o mexicano. Sony piensa que además de entrenar día a día para ganarse un lugar en la titularidad, también hay otros aspectos que se tienen que cuidar. Yo creo que lo más importante es seguir tu sueño, saber lo que quieres y no distraerte la verdad porque hay muchas cosas que te pueden hacer que te alejas del camino correcto, día tras día tienes que tomar todas las decisiones correctas para que cosas extra cancha no te afecten porque es muy importante lo que haces dentro y fuera de la cancha. Con la nacionalidad norteamericana y mexicana le preguntamos por cuál de las elecciones se inclinaría en caso de ser convocado. Yo creo que en ese momento tuviera que pensar las cosas bien y a ver cuál es lo que me conviene más en ese momento. Para Telemundo Austin, yo soy Jorge Iturralde. Muchas gracias Jorge, muy bonita la trayectoria del joven. Y bueno, como hoy es... Muy bonita la trayectoria del joven, que ahorita imagínate eso fue, hubo un error, decía dos en dos mil diez, fue en realidad en el dos mil once. Sony, ¿qué tantas cosas han pasado en once años? Bastantes. Diez años, diez años. Bastantes. Bastantes. Que, primeramente, lo más difícil, lo platicamos muchas veces, incluso en ESPN cuando nos visitaste en el estudio, el fútbol mexicano es muy difícil. Súper complicado. Hay muchas cosas fuera de la cancha que pasen, que lo vuelven aún más difícil llegar, y no solo llegar, sino mantenerte, como dije en ese video, sigo pensando lo mismo. O sea, muchos llegan, pocos se quedan mucho tiempo. Tuviste la oportunidad, iniciaste en Santos, debutas en Santos. Tuviste la oportunidad de compartir y de aprender de jugadores íconos del fútbol mexicano. Sí, en esa época de Santos, hubo una transición entre patrocinadores, donde el equipo no tenía tanto dinero, y rápidamente, cuando debutó, cambiaron a Corona, y empezaron a meter mucho dinero, porque el equipo estaba en peligro del descenso, y llega, literal, mi jugador favorito de niño, que era Osvaldo Sánchez, aunque es portero, me encantaba cómo jugaba. Este, el Chato, conocí a Ludueña, a Benítez, a Woso, o sea, el equipo estaba realmente súper completo. A Uribe, ¿no? A Uribe, Peralta, este, teníamos, la verdad, un equipazo. Era un equipazo. Y qué tan difícil, bueno, me acuerdo mucho que tu papá me llegó a contar, que ya hace mucho tiempo, así que yo creo que ya lo puedo platicar, que con Daniel Guzmán, que era el técnico en aquel entonces, hubo muchas barreras. Esas barreras que tú pudiste brincar, ya sea moviéndote o aguantando, como quien dice, esas barreras de repente terminan con jugadores que tienen calidad, pero que no pueden, pues que no pueden, no tienen la paciencia que tú tuviste y la dedicación, y la disciplina. Es que el fútbol mexicano se vive diferente a lo que nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, con el Austin FC. El fútbol mexicano es de resultados. Entonces, el entrenador no tiene tanta margen de error. Entonces, si un jugador joven de 18, 19, 20 años, que apenas está iniciando su carrera, si no entra y marca diferencia luego, luego, el entrenador necesita ganar. Entonces, o entras y te haces una figura rápido o vas a tener que esperar tu momento y en eso de esperar tu momento, pues te puedes ir del fútbol, te pueden retirar, te pueden mandar a la segunda, a la tercera, o dejas de jugar porque ya no ves ese sueño ya tan cerca. Sí, y viste, obviamente yo creo que ya lo puedes decir. En alguna ocasión yo te pregunté y no me quisiste contestar. Tú, a lo mejor no lo experimentaste, pero tú llegaste a ver que algún tipo de personas, ya sea directiva o entrenadores o preparadores físicos o algo, llegaron a pedir dinero, llegaron a pedir algún tipo de algo a cambio para que algún jugador tuviera un ascenso más rápido. Llegaste a ser testigo más bien, ni digas nombres, pero llegaste a ser testigo de algo así. Nunca vi algo así en mi carrera, pero... ¿Te lo platicaron? No, algunos jugadores que dices, este jugador no puede estar aquí en este equipo, algo tuvo que pasar ahí para que este jugador estuviera donde estaba en ese momento. Lo que sí es muy difícil que un jugador juegue y que sea tan malo, porque al menos en el fútbol mexicano no aguantaría. Hay jugadores que son más o menos que les dan un montón de oportunidad de ser buenos y conozco varias personas que sus papás son directivos, son dueños de equipos y al final fueron mejorando y terminaron siendo un jugador bueno dentro de la liga, pero iniciaron por debajo del nivel promedio, pero estuvieron ahí porque sus papás conocían a tal persona y así es el fútbol, pero no solo en el fútbol mexicano, se ve en todos lados. Hasta aquí, y una de las cuestiones, yo te vi hace quizá un mes, mes y medio, nos vimos a la entrada del estadio, el Q2, y te dije, Sony, te puedo invitar un día, tú siempre hablabas y me dijiste sí, pero yo dije, tiene que haber un momento para que te invite, porque obviamente platicar de tu vida siempre es entretenido, siempre es, aprendo uno y uno conoce todas esas, pero los momentos exactos, este es uno de ellos. Y voy a pedirle a Gerardo a ver si nos pone por ahí la gráfica de lo que fue la presentación de Owen Wolf, que hicieron la presentación, yo creo que ya tiene como cuatro semanas, hacen la presentación, ahí está, ponen Homegrown, el chico, y nosotros pusimos su trayectoria, no tiene nada que ver, incluso hasta puse el significado, ahí está, creció, fue producto de casa de una región, o una región particular para consumo local, en caso de algún producto nativo, o de características de, o desarrollado en una región. Ahí quédate, ahí quédate, Gerardo. Esto, tú si quieres no hables, porque tampoco te quiero comprometer, Sony, pero mira, 2020, 2020, el jugador, hijo del técnico, estaba registrado con el Atlanta United. Para mí, para mí, es una burla que lo hayan presentado como Homegrown. Ahora, no quiere decir que el muchacho juegue mal, no quiere decir que el papá sea mal técnico, o sea, muy independientemente de cada esto, digo, de todo lo que pase, mi, mi, pues no molestia, porque yo, quién chingoso, digo, perdón, Sony, no, dije que no iba a hablar groserías contigo, pero, este, me dije a mí mismo, ¿no? Te lo dije a ti, pero, regresanos, este, Gerardo. Yo, eh, eh, digo, la molestia, en realidad, mi molestia, porque, porque no sé si tú te diste cuenta, de repente, de repente navegas en, en, en Twitter, no, por tu, por tu, por tu, por tu día tan ocupado, no todo el tiempo, pero, mi molestia fue, y fui el único que reclamé de los medios, ¿por qué eso? O sea, ¿por qué no reconocer a los que de verdad nacieron, crecieron o se formaron aquí, como hay varios? Digo, tú eres el pionero, pero hay muchos. Si tú quieres darme una opinión, me quedo callado de, 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 no del jugador, no del técnico, de, ¿de cómo hicieron el marketing para presentar a Owen Wolfe? O sea, puedo hablar un poco. Ok. Este, la verdad, no sé cómo funciona el MLS. A veces, o sea, es trabajo para Austin, así, de comentarista, y no entiendo aún el salary cap, y este jugador se puede mover para acá y para allá, porque no existe, en, en otra parte del mundo, este fútbol es como si fuera básquetbol o fútbol americano, y aún así no sé todas las reglas que te puedes cambiar de equipo a la mitad del torneo, uno para el otro. Aunque no hemos visto esos cambios dentro de Austin FC, entonces no sé las reglas de homegrown tampoco, porque ahí... Pero es marketing, o sea, eso es parte del marketing. Tú no estás, es como, es como yo lo, yo lo, yo lo decía el otro día. El equipo no felicitó a México en su independencia, porque no solamente es México, son varios países que somos del 15 de septiembre. No felicitaron a ellos por la independencia, pero ponen una serie de fotos con banderas y dicen, feliz día de la hispanidad. Yo, otra molestia, y yo soy reflejo de todo lo que veo en social media, eso es una burla, porque el mes de la hispanidad es el primero de septiembre o el 30. Tú puedes hoy, 28, decir, felicidades por el mes de la hispanidad y estamos contentos contigo. Puedes decir el 13 de septiembre, el 5 de septiembre, estamos celebrando el mes de la hispanidad y estamos contentos contigo y te aplaudimos, señor de marketing, en Austin FC. Pero poner eso en un 15 de septiembre sin mencionar las independencias de los países es una idiotez, es una tontería y esas tonterías son las que ofenden a la gente y la gente lo hace. Ahora, que nos tengan que felicitar, bueno, felicitar a los mexicanos o a los centroamericanos por ese día, no, no tienen que hacerlo, no tienen que felicitar, lo hacen si lo quieren hacer, si no, no lo hacen. Toda esa parte de la mercadotecnia, Sony, de la parte que de repente nosotros vemos, extra futbolística, es también muy extraña y no sé con qué objetivo hacen ese tipo de cosas, no, no, si piensan que porque nosotros, bueno, la gente no piensa o será porque ellos no están metidos en el, en el, este, en social media, pero tú que vienes, que tus papás son mexicanos y quitando y haciendo un lado de la Austin FC, ¿sentiste padre, sentiste bien cuando viste a Messi decir, hey mexicanos, feliz día de la independencia? A Messi, a Neymar y a varios jugadores. Es padre, ¿no? O sea, chingón, la verdad es que está muy padre que nosotros veamos ese tipo de cosas porque Messi es argentino, Neymar brasileño, hasta los que estaban diciendo Mexique y todo eso, padrísimo, ok, y eso es respeto y admiración de un país a otro, no tiene, el PSG no tiene ningún jugador mexicano, quién sabe si a lo mejor en, 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 en la oficina o. Bueno, quizás sí, en la oficina. Quizás, porque mexicanos hay por todos lados, ¿no? Pero bueno, esa es la parte del marketing y la parte que no entendemos. De repente, este, eh, eh, tampoco entendemos mucho la, la, la cuestión de, de, de lo que es, traen jugadores, Sony, que nosotros tenemos que googlear para ver quiénes son. O, algunos otros equipos, jugadores, eh, que fueron estrellas, pero que ya están a punto de retirarse, caso de Chicharito, no Vela, yo creo que Vela llegó en un, en un momento. Chicharito, Zlatan, es una cosa aparte, ni lo vamos a mencionar. Beca, más mecan, si lo mencionamos, a Owen, este, eh, este jugador que era del Manchester. A Winroney. A Winroney, perdón, Winroney, a Raúl. O sea, tantos jugadores que vienen aquí para retirarse. Pero venden playeras. Pero, pero estamos ahí. Entonces, eh, eso es la MLS. Ahora, tú ya jugaste, bueno, tú has estado trabajando en la parte de, de MLS y juegas y ahorita te regresaron, estás nuevamente en la USL. ¿Qué tanta distancia hay entre la MLS y la USL? Creo que sí, todavía hay diferencia. Porque hay jugadores en la MLS que tienen mucha calidad. En el caso, por ejemplo, en el equipo de Austin, Drew sí marca mucha diferencia. Es un jugador, se ve en la cancha su estilo de juego, donde ha jugado, viene aquí y luego, luego se adapta rápido y se ve la calidad que tiene. En la USL nunca vas a encontrar un jugador así porque no estaría jugando en esa liga. Y siento que es similar del MLS a México. Que en México tú hay jugadores como Drew sí, pero cinco, seis por equipo que tienen ese nivel. Y es la diferencia todavía que Estados Unidos no lo alcanza México todavía, aunque sí se está cerrando y cualquier día, cualquier equipo puede ganar. Pero en términos generales, el equipo mexicano tiene más, no sé si por más dinero o más calidad de jugadores todavía, porque traen jugadores de Argentina, de Brasil, más los mexicanos que juegan bastante bien. Y tienen jugadores, por decir, en la MLS, seis o siete jugadores, digamos, fuertes. Después uno que está saliendo de la universidad o dos con otros jugadores y arman el equipo y tienen que someterse a este salary cap que dicen que no te puedes pasar. En otros países, el que tiene más dinero compra mejores jugadores. Sí, y es la diferencia. Aquí es atractiva la liga porque Austin sí puede perder contra un equipo y el día de mañana van y ganan 4-0. O sea, hay mucha fluidez entre los equipos porque está hecho para que los equipos más o menos estén parejos. Entonces, pues es un fútbol diferente que llama la atención a los jugadores extranjeros porque es un menos presión, se vive bien aquí en Estados Unidos y sabes que no hay un América o Chivas o Tigres que tienen mucho más dinero que los demás equipos y sabes cuando te enfrentas con ellos, pues va a estar súper complicado. Juegas contra Madrid y Barcelona y París. Tienen jugadores fuera del mundo que te complica mucho. Pero aquí en esta liga todos te pueden ganar y tú puedes ganar como equipo en cualquier partido. Ahora, ver a un equipo, en el caso de Austin FC, perder 5 partidos al hilo y ver a su gente celebrando en las tribunas, eso no lo ves en ningún lado. En ningún lado. Yo feliz porque soy de aquí de Austin y yo quiero que Austin se mantiene en un nivel súper alto y esos fans ayudan demasiado. Entonces, estoy feliz que la gente sigue apoyando, pero en realidad en otros países pierdes dos partidos, tres partidos y el técnico ya está sudando que si no ganamos quizás él se va. Sí, eso me dijo Driuzzi, yo le pregunté, fue una pregunta que le hice en la conferencia de la empresa el viernes. Digo, Driuzzi, en tu país te estarían reventando por eso y él me dijo, sí, en mi país nos hubieran masacrado por cinco derrotas. ¿A ti te llegaron a reventar cuando estabas en Necaxa, en Morelia, en algún equipo de México, Atlante? En Santos, cuando recién inicio y estábamos peleando el descenso, o sea, la gente nos metía mucha presión porque no querían que el equipo se fuera a primera A. Ellos se ponían en el hotel de nosotros, o sea, jugamos siempre el domingo a las cuatro de la tarde, desde las ocho de la mañana cantando afuera del hotel, tratando de animar el equipo y si el equipo no ganaba, todo el estadio en conjunto soltaba un buh muy fuerte, que no estaban contentos con el equipo, si no entrabas a un, no sé, como un tackle en un partido. Si no llegabas a barrerte. Si algo, la gente luego, luego te empezaba a tirar, que por qué no estás, por lo menos, dando tu 100% dentro de la cancha. Perfecto, ayer estaba platicando con un muchacho que estaba aquí, que ese día, él decía, no, es que es para que los jugadores, vean, tú como jugador, que obviamente quién más nos puede orientar en ese sentido, tú como jugador, ¿te sientes presionado cuando te hacen buh? ¿Te sientes con esa onda de que quieres revertir o te sientes menos, te pones más nervioso? ¿Qué es el sentimiento cuando sientes esa presión del equipo? Digo, perdón, de los fans. Yo digo, durante el partido quizás dejas de pensar en todo. Si escuchas de repente lo que está sucediendo en las gradas y es más mental. O sea, si las cosas te están yendo mal, te puedes ir enclavado para abajo, tal grado de que es casi mejor que te sacan del partido porque realmente no vas a hacer nada durante ese partido. Quizás tardas tres o cuatro partidos en recuperar tu confianza. Mucho del fútbol profesional es de confianza. Te tienes que parar en una cancha de casa o alterna y ver a toda la gente y poder hacer lo mismo durante mucho tiempo, que no está fácil. Pero mucho pasa por la cabeza y la confianza que uno tiene en uno mismo. Si te están agucheando y tienen razón, yo en mi caso prefiero decirle al entrador, ¿sabes qué? No ando en mi mejor día o mi mejor mes. Entonces, sácame... ¿Te tocó alguna ocasión que le dijiste eso a alguien? ¿O tú siempre andabas 100? No, no es que siempre estaba bien. Más bien, no siempre jugaba tanto tiempo de que me dejaran para tener tantos altibajos. Yo cuando me metían, siempre quería jugar y demostrar lo que tenía. Pero... Me acuerdo de una, espérame, me acuerdo de una en Puebla que te meten y un minuto después te expulsaron, ¿no? No, ni el minuto. ¿Menos el minuto? Menos el minuto. Siempre tenía ganas. Pero también sé del fútbol porque he estado tanto tiempo. Es imposible que el jugador le pase a Messi y Ronaldo. Que mantenga su nivel tan alto. Va a haber un partido, seis partidos, diez partidos. Puede ser un año. Y puede ser que un jugador no encaje en un equipo y se va a otro equipo y es la figura de ese equipo. Es imposible decir con certeza sobre un jugador cuánto va a durar estar en su top. Y por eso Messi y Ronaldo son así. Porque ellos pueden mantener un nivel. Hay jugadores que quizás tienen cerca de su nivel, pero no lo pueden mantener durante los años que estos jugadores lo han hecho. Claro. Pero oye, tú tienes muchos años. Y vamos a ir allá porque es muy interesante cómo pasas del bold a ser comentarista del Austin FC y de repente te rescatan y llegas y quieren nuevamente que integres y empiezas con el pie derecho. Pero Gerard, vamos a ver unos goles de... Si puedes ponernos unos goles de Sonny en su paso por México, mientras aquí seguimos platicando, es... Creo que son algunos del Necaxa y por ahí. Creo que también... También, también, Sonny, el hecho de participar en equipos tradicionales. Digo, Necaxa y Atlante son muy, pero muy tradicionales en México. Sí, yo estoy agradecido con Dios que he podido tener una carrera tan larga, sin promotor, sin que alguien realmente esté empujándome, sino por mérito propio de estar ahí tanto tiempo y decidir que yo me quiero irme de México y no porque no tenía equipo. Sí, 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 sí. Y porque jugar tanto tiempo no es fácil y jugar en esos equipos que sí son importantes, este... Pues yo estoy feliz con mi carrera. Hay pocas cosas que no pude hacer como futbolista que siempre estaría pensando en esas cosas que no pude hacer, pero son pocas cosas. Así que estoy agradecido realmente con la oportunidad que he tenido de jugar fútbol. ¿Con qué equipo te quedaste con las ganas? Bueno, es que a lo mejor va a estar mal que te lo... Pero dínoslo a nosotros aquí en Confianza. ¿Con qué equipo te hubiera gustado jugar en el fútbol mexicano? Este... Con el América. ¿Con el América? ¿El León? ¿No? Total. No tuvieras tanta suerte. Con el América te hubiera gustado mejor por lo que es, lo que conlleva a toda la organización o por qué le ibas a ese chico. Lo que representa... América para México. Sí. Es... Para mí, siendo México-americano, no tengo oportunidad de jugar en Chivas. No, no, sí tienes oportunidad. O sea, en ese entonces había mucho de que si naciste en Estados Unidos no podías jugar y algunos jugadores sí nacieron en Estados Unidos y... Pero bueno, América en general, si juegas en América, todos... O sea, Boca Juniors te conoce la América, Santos de Brasil conoce la América, equipos de Europa conocen a la América. Entonces es un equipo importante y México es una liga dentro de los mejores del mundo para mí. Sí, sí. Y pagan a la par de varios países de Europa. Entonces jugar para mí en uno de los equipos más grandes hubiera sido... Buenas en América. ¿Algún otro país que te hayas quedado con las ganas de ir? Eso es... O sea, sí. Me hubiera gustado irme como... Este... Sebastián Abreu. Ajá. 40 equipos, ¿no? De país en país, conociendo más, porque realmente en el fútbol solo conocí a México y a Estados Unidos. Sí. Cuando quizás hubiera empezado en un país de Europa chico y a ver hasta dónde podía llegar. Claro. Oye, y bueno, regresando ya, después de dejar a los dorados, te vienes para acá, para México. Y quizás nada más por curiosidad, de la primera división A o la de ascenso ahorita a la USL, ¿cómo podríamos comparar el nivel de la segunda división de allá a lo que podría ser la segunda división de acá? Hay equipos en la USL que podrían competir y creo que les... Ahorita ya no existe primera A en México, es liga de expansión, que son jugadores un poco más jóvenes. Pero un equipo como Phoenix, que tiene jugadores importantes en su equipo, ellos fácilmente podrían competir en México y estar peleando los primeros puestos de la Liga Expansión o primera A. Sí, ¿no? Y los estadios están mejores acá que allá. Sí. Aunque sean, aunque sean... El estadio del VOL está muchísimo mejor. ¿Qué te diría? Pues no sé si el del Necaxa, pero el de la Piedad, el... No, hay muchos estadios que están, parecen reliquias a comparación del estadio, de los estadios, del estadio como el del VOL. Como el estadio del VOL está el del High School de Ciudad Park. O sea, hay estadios de High School que están mucho mejores que el estadio de la Piedad. Ahorita hubo un problema, no sé si supiste que no dejaron al Irapuato ascender de la Liga de Expansión. Porque el estadio se está cayendo. No, es que en realidad es cosa... Es algo como muy político, cosas de entre ellos, vetos que se tienen. Y esas cosas existen en México y eso es lo bueno que aquí... Que aquí no creo que existan. Aquí te demandan y... Aquí te demandan hasta por cualquier cosa. Y está bien, eso me gusta. Digo, la cuestión de que cuando le negaron el mundial del 2022 a Estados Unidos a la mala, el FBI metió a la cárcel a todo el mundo y Joseph Blader corrió con todo y que estaban en Suiza. Eso me gusta. O sea, la ley de Estados Unidos debería de existir. Igual no quiero que me vayan a satanizar, pero me gustaría que existieran por lo menos en mi país. Las leyes de Estados Unidos, ¿no? Y que no fueran... Porque las leyes de Estados Unidos van desde la maestra que dio dinero para que su hijo jugara en una universidad. Perdón, la señora o la política que dio dinero para que su hija estuviera en Harvard. O sea, todo ese tipo de cosas que desgraciadamente existen en nuestros países, pero vamos a irnos para allá. Sonny, vienes y tu primera etapa con el Austin Ball, ¿cómo es...? Yo sé que la has platicado a lo mejor en muchos medios, en español muy pocos a lo mejor. ¿Cómo es que viene tu primera etapa en Austin Ball? ¿La primera vez que juego? Sí, la primera vez que llegas a Austin Ball. Estoy jugando en San Antonio y uno de mis metas o sueños de mi carrera fue que quiero jugar en Austin. Porque hace 10 años había internet, pero no pasaban tantos partidos. Claro. Muy escaso pasaban los partidos donde yo jugaba y mucha gente quizás nunca me vio jugar. Escuchaban de un jugador que se llamaba Sonny, que era de Austin, pero nunca me vieron jugar. Porque me fui a México y pocas veces regresaba aquí a Austin. Y cuando regresaba era una semana o dos semanas y ya me tenía que regresar. Entonces, mucha gente, mis amigos, nunca me vieron jugar. Entonces, dije, antes de que termine mi carrera, quiero jugar en Austin. Entonces, cuando, de hecho, antes del Ball, que quiere venir a Austin FC, voy en frente a la ciudad para, no sé. Con el movimiento MLS to ATX. MLS to ATX. Dar mis dos centavos ahí para aportar porque yo quiero fútbol aquí en mi ciudad. Porque de niño no había fútbol. Entonces, muchos niños durante estos, no sé, 15 años que yo entré jugando y regreso, no tienen oportunidad de donde jugar. Entonces, entre más fútbol, mejor. Entonces, ayudo al Austin FC en frente de la ciudad. Y después sacan de que el Ball va a venir a Austin. Perfecto, quiero jugar ahí porque es mi ciudad. Va a ser la primera vez. No existe Austin FC y me firman. La verdad, Ball hizo buena temporada. Calificó a la liguilla. Ganó el primer partido de la liguilla. Pierde en el segundo. Y jugar en tu ciudad no tiene precio, la verdad. O sea, el balón sale en el estadio Victoria, que es de Encaxa. Y quizás veo en las gradas a alguien que conozco. Maybe. Todos son fans, pero no los conozco. Aquí la pelota sale y vas por la pelota y alzas la mirada y conozco casi toda la gente que está en el estadio. Y eso... Y te conocen. Y me conocen y yo los conozco a ellos. Y me saludan y me hacen así por mientras que está el partido. Y eso me motiva más. De ser algo diferente dentro de la cancha. Ganar a como sea. Terminar el partido. Y sé que di mi todo. Eso me encanta. Oye, y yo regresando a ver, estaba buscando a Mackenzie Gaines, me metí a su Twitter. Hay tuits que te admiraba, que te mandó, que te puso, que prácticamente fuiste un ejemplo para él, ¿no? Sí, o sea, conozco todos los jugadores últimamente que han salido de Austin. Por eso, hablando, regresando al homegrown, que no toqué este tema. Hay muchos chavos de Austin que merecen ser homegrown. Claro. Y conozco por lo menos cinco que espero que se le dé la oportunidad que merecen. Aquí en Austin o donde sea de jugar fútbol profesional. Ajá. Porque son bastante buenos. Oye, ¿y tú ya estabas retirado? Te vas, ¿llegó un ofrecimiento del FC para que fueras a comentar los juegos? Me llamaron y me dijeron, oye, ¿nunca has pensado en ser comentarista? Y yo, no. La verdad, no. Y después me dijeron, ¿y en español? Y dije, menos. Porque ya llevaba cinco años aquí, cuatro años. Sí. Y pues hablo de español con los papás que prefieren hablar en español, pero no es lo mismo. Con Jorge. Sí. No es lo mismo estar en la tele hablando español. Sí. Y dije, nunca, de las nunca, siempre dije dentro de mí, el día que deje de jugar fútbol, voy a tener mi escuela de fútbol. Y con eso me voy feliz. Este, pero me pareció una buena oportunidad de seguir dentro del fútbol, de ese medio. Podía ver los partidos gratis. Y no tenía que pagar, porque no tenía season tickets. Y con comida, y una muy buena vista, con aire acondicionado. Porque eran los de casa y visitante desde el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Hacíamos todos los partidos ahí en el Q2 Stadium. Entonces, nunca es, nunca está mal. ¿Y la experiencia? Sí. ¿Ya la experiencia como en el micrófono? Me gusta. O sea, es un trabajo fácil para mí, porque no soy el comentarista que narra el partido, soy el analista que habla de fútbol. Y es lo que hago en mi tiempo libre, gratis. Y que me ofrece un trabajo haciendo eso, pues es un no-brainer, como dicen los direitos. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿cómo es que surge? A nosotros nos quedó una duda. Y te la tengo que preguntar. Nosotros hacemos un programa aquí con el papá de Beto Ávila, el día lunes, en donde reventamos a la directiva. Hicimos ese programa que se llamó Home Ground. No sé si lo llegaste a ver en algún segmento. Pero nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que no haya el debido reconocimiento a gente que en verdad sí nació aquí? Tres días después anuncian que tú ya estás en el Vault. ¿Cómo llega ese acercamiento del Vault para que vayas y para que regreses? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue que surge el Sony que necesitamos? Para empezar, nunca quise dejar de jugar. Me siento joven todavía. Soy una persona que trato de cuidarme para mantenerme físicamente bien, porque se requiere hoy en día más que nunca tener esa parte para jugar fútbol. Y cada año me siento más inteligente dentro de la cancha, de tantos años que he pasado dentro del fútbol, que me ayuda mucho poder jugar. Entonces, cuando hubo un cambio de entrenador ahí en Vault, el nuevo entrenador Ryan Thompson me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que regreses. Y yo, qué bueno, porque ya quería regresar. ¿Cuánto tiempo tenía que no estabas? Yo sé que entrenas en tu escuela y que sigues con la misma cosa, pero ¿cuánto tiempo tenía que no estabas en un campo de fútbol? Desde que dejé de jugar el último partido con el Vault, creo que quizás como tres veces me puse tachones. Cuando voy jugando con los niños en mi escuela, juego con tenis y no lo tomo tan en serio. Entonces, con estos partidos y entrenamientos con el Vault, yo creo que llevo como once veces que me pongo los tachones durante este año. Y yo quiero seguir jugando. Siento que... No, pero espera, no te voy a disparar, porque te voy a preguntar si quieres ser técnico, pero viene tu regreso al estadio. Minuto 93, es que parecía como si lo hubiera escrito Seba Juan Osorio, el de las telenovelas. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú al minuto 93 entras acá con su libreto, entras tú al minuto... Perdón, entras tú, al minuto 93 metes el gol. ¿Cómo fue? Que sinceramente yo, tengo mi punto de vista, ¿no ibas a tirar para gol o sí? Un tiro centro. Un tiro centro, sí. Pero no le pegaron. Digo, al que tú se la mandaste no le pegó. ¿O es como los que hacía Pavel Pardo? Sí, tú pones esa pelota que bote ahí antes del portero y la gente empieza a cruzar enfrente de él, él no sabe si van a rematar o pasa la pelota y se queda ahí parado y justamente fue lo que pasó. O sea, que tú lo haces, o el que va a tirar, lo hace pensando que a lo mejor viene el... Híjole, no sé si... Ah, sí, sí, sí. Ve nada más, golazo. No sé si fue golazo, pero fue gol. No, no, sí fue golazo porque entra por... De la manera en la que entra y por la parte donde entra, sí. Ahora, si viene un delantero, te la puede reventar y te la puede mandar a las tribunas o igual y lo mete él. Pero yo cuando lo vi dije, no, ese gol fue... Son y estás aquí, pero ya sabes cómo soy. Yo dije, ese gol fue chiripa. Ya viéndolo dos, tres veces, sí, hay mucha gente que mete goles así. Hay muchos jugadores que meten goles así. Yo los voy a festejar si es el gol más fácil de la historia o el más complicado. ¿Y ese y este te sopo algo diferente? Sí, porque era de mi regreso. Había gente otra vez en el estadio que conocía y quería... Esta vez, yo creo, por mí hacer el gol. O sea, que yo pueda estar ahí todavía y demostrar que todavía tengo para jugar. Ahora, vamos a hablar acerca de eso. Nada más quiero preguntarte antes de cambiar de tema. Mira nada más. ¿Por qué escogiste el 33? Porque no es de ahorita, lo traes desde hace mucho, ¿no? 33 porque mi hermano Willie tenía el 33 en Kansas City. Ah, ok, perfecto. Entonces, tú lo empezaste a usar desde qué equipo? ¿En el fútbol mexicano? No, tú llegaste a usar el 10. No, ya quisiera. ¿No usaste? ¿Qué número usabas en Mérida? No, ni me recuerdo. El 52. Había sido el 444. Sí, algo así muy lejano. ¿Ese es el de Dorados, si no me equivoco? Es la primera vez que es el 33. Ahí estás el de 33, ok. Yo pensé que no había sido por tu edad, pero no, de esa la usaste hace como 10 años. Sí. Es que en México tienes que ser muy bueno para tener los números más abajo. Sí, claro que sí. Entonces, eso te dice todo mi carrera. No, no. Oye, entonces, pasando ya para pasar a lo que es, lo que viene para Sony. Tony, en el Austin FC, trabajaste en el micrófono, te ponen una línea, obviamente tú comprometido de que trabajas con ellos, ¿tienes que guardar cierto respeto hacia el equipo? ¿O puedes decir, ah, es de menso? No digo es de menso. Trato de decir la verdad, de mi punto de vista. Sí. Pero al final del día trabajo para Austin FC. Entonces tienes que tener una línea, ¿no? Sí, hay una línea. Sí, no, no, yo también en... Pero trato de no, o sea, el partido no estás ciego. O sea, cuando el equipo está jugando mal, no es que voy a ser el único que ve que el equipo está jugando mal. O al revés, si el equipo está jugando bien, no está muy complicado ver si están jugando bien. Entonces, yo doy mi punto de vista al juego, al estilo, al entrenador, a los jugadores, y trato de ser justo, porque yo sé que también fui jugador y sé cómo se siente estar quizás ahí en la cancha y que no te están saliendo las cosas. Ok, ahora, nos vamos a ir cronológicamente. Yo, y no lo he dicho porque estás tú aquí, lo he dicho muchas veces y si quieren verlo, lo pueden ver en los programas diversos que hemos tenido. ¿Cuándo tú crees que es el momento para retirarte? ¿34, 35, 36 o más? Nada más dime un año y para yo seguir con lo que hemos platicado por aquí. El año no lo sé. Yo voy a decidir cuando mi cuerpo, cuando ya no puedo competir. Ahorita estás como para competir. Para competir. Ok, lo que yo había dicho aquí, en otros programas, es, el Austin FC, Sony, tiene la obligación, podría decir yo, aunque obviamente no es la obligación, pero tendría que tenerte a ti, por lo menos algunos partidos, cuando tú digas, ¿saben qué, señor, me voy a retirar? Tony, yo soy Precord, yo soy el dueño, soy Claudio Reina, ven y retírate aquí porque tú eres el ícono. No, 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 no lo busques más. Tú eres el ícono del fútbol en Austin. Sí, está Kekuta, sí, está Tupac, está ahora Gaines, sí, hay muchos, pero para que ellos lleguen y pasen un recorrido por el fútbol mexicano, para que hayan sido convocados por ambas selecciones, porque si no me equivoco, te convocaron ambas selecciones menores, eso no lo va a tener, pues, ninguno de los que ahorita están. Para que te lleguen a alcanzar a ti, Sony, y te repito, no lo digo ahorita porque tú estás aquí, para que te lleguen a alcanzar a ti, se van a necesitar años. Yo, como dueño, como director deportivo, yo te daré la oportunidad y te diría, Sony, pues, estás entrenando, entrena más duro porque vas a jugar 3, 4 partidos, aunque sea 20 minutos. ¿Te gustaría? Es algo que, obviamente, a lo mejor no sé si lo hayas tenido en tu mente o si sea algún sueño, o nada más lo estás escuchando por primera vez, pero a ti te gustaría vestir esta camiseta antes de retirarte. ¿Dónde está tu plumón? Jugarías, y te lo pongo más fácil, jugarías hasta, no de a gratis, pero casi de a gratis. Jugaría gratis, por el amor de mi ciudad, para toda la gente, para tener esa oportunidad. Si eso tuviera que hacer, lo haría, porque el dinero va y viene. Para mí, mucho más importante poder terminar mi carrera en algo, en lo más alto. Pues, bueno, vamos a, yo no soy político, pero yo sé que hay gente ahí que te estima, y hay mucha gente que ve este programa, y yo sé que va a llegar a oídos de la gente. Ojalá, ojalá, en verdad, Austin F.C. no te cuesta nada, señor Claudio Reina, no te cuesta nada, que cuando acá este señor se quiera retirar, es más, vamos a decirle, tú conoces al señor Fagundes. El señor Fagundes es buenísimo, el papá de Diego. Sí, muy buen persona. Es un tipazo ese señor, de verdad, es este, un tipazo, y vamos a decirle, señor, platica con Reina. Pero, quizás se va a querer, pero el señor Fagundes, este, nada, eso es decirle, es nada más, le mando muchos saludos a Bocha, que es, de verdad, es un tipazo. Pero también es un tipazo don Sergio Guadarrama, ¿eh? Yo lo conozco. Y hay una palabra, y hay una frase que tu papá dijo, para que el niño llegue, para que al niño le guste el fútbol, primero le tienen que gustar a los papás el fútbol, lo que dijo tu papá en la entrevista a Telemundo hace, hace 10 años. Bueno, entonces, señor Claudio Reina, no te cuesta nada que lo registres, que lo tengas ahí, y Sony con calma, y ya estoy hablando por ti, Sony con calma va a esperar esa oportunidad para decir, ahora sí, señores, pero nosotros podemos, vamos a poder comprar una 33 de, y la queremos poner aquí, Sony. Ya te dije, yo nunca te había pedido camisetas de ningún otro equipo, es más, creo que las que tú me regalabas, las regalábamos en el radio, las regalábamos en otro lado, ¿no? Porque esa era tu intención, tu intención era dársela a algún fan, y ponérsela a este, yo no tengo ninguna tuya, ni de ningún equipo, pero, esta sí, antes de venir aquí, le dije, Sony, quiero poner tu camiseta ahí, y va a estar la de Diego Fagundes, que según me prometió su papá, pero, la tuya tiene que estar ahí mero arriba. Para la siguiente semana. Ah, bueno, la siguiente semana. Sony, entonces, ahora sí, vamos a decir, Sony ya se retiró en el Austin FC, temporada 2022 o 23, quizá, y jugó algunos minutos, pero no importa, marcó un gol, se despidió con un gol de penal, lo que sea. Sony, ¿va a querer ser técnico del fútbol, de cualquier gol? Ya eres ahorita de los niños y de tu escuela, que también quiero que nos platiques en un ratito, pero, ¿te gustaría retirarte como técnico? No retirarte, ¿te gustaría retirarte y pasar a ser técnico? Esa es una pregunta importante, me gusta mi pelo, me gusta mantenerme joven, ya vemos lo que está pasando con Josh, si las cosas no te salen, el estrés te come. Aquí es más fácil, en otro país ya lo hablamos, o sea, la presión es mucho más grande para querer ganar, pero también, toda mi vida ha sido de competir, si no estoy compitiendo para nada, no estoy viviendo, por eso me gusta estar en la cancha, porque quiero ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, lo que sea. Entonces, no sé cuánto aguantaría sin estar dentro del fútbol, de comentarista es fácil. Pero con los conocimientos que tienes, ¿no crees que podría ser buen técnico? Sí, estoy seguro que... ¿Es difícil manejar grupos? Muy difícil, lo más importante... ¿Especialmente estrellas? ¿Es difícil? Especialmente estrellas, y especialmente cuando son estrellas de diferentes países, porque casi siempre quieres estar con tu gente, y si hay un roce entre personas por estar de un país a otro país, o porque somos el grupo de mexicanos, y tú eres el grupo de los argentinos que siempre está ahí, o tú eres el grupo de los brasileños que siempre está ahí, el entrenador que ha tenido más éxito, es el, no el mejor entrenador de sabiendo más de fútbol, es el mejor entrenador que supo manejar su grupo. Ok, pero existe esa posibilidad, lo tienes así como, como que si se presenta, así como ahorita, se presentó ser comentarista y dijiste, eh, me voy a aventar, viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué, Sandy? Te queremos que seas técnico del Austin Ball a partir del 22. Yo creo que sí lo haría. Sí, sí, porque son los retos, no puedes decir que no. Me encantan los retos y me encanta ganar, entonces lo haría, por lo menos para sacarme la espina. Quizás me quedo el resto de mi vida siendo entrenador, o quizás digo, después de un torneo fracaso, y digo, no, esto no es para mí, que no creo que va a suceder, pero... ¿Por qué no? Porque ya que lo empieces, yo creo que te va a gustar. Lo que tú haces y lo disfrutas te va a gustar. Digo, no vayas a ser como, no sé si escuchaste las declaraciones de Leaño, Michel Leaño, el técnico de... De Chivas. El interino de Chivas que dijo, lo entrevistaron en la conferencia y dijo, quiero ser el mejor técnico de México, el mejor técnico del continente, y luego el mejor técnico del mundo y a ser campeón a la selección mexicana. Eso lo dijo, ¿eh? Lo dijo, de verdad. O sea, uno dice, digo, está bien que sea el interino, pero ese tipo de cosas ya no venden. Tienes que ir ganando poco a poco. Estaría complicado para él. Pero lo bueno que tiene... Ser el mejor de México sería complicado. Sí. Es más, ser el mejor del Estado sería complicado. Que se quede con el trabajo de Chivas es complicado. Que se quede con el... Exactamente. Digo, un técnico como Bucetich, con toda la trayectoria y los títulos y todo, no pudo. Y con un empate patético de Chivas América, ya quiere quedarse. Pero bueno, ese señor es mercadólogo, yo creo. En fin. Entonces, ya sabemos si te gustaría. Ahora, ¿cómo cuánto nos quedan, Gerard? Diez minutos. Perfectamente bien. Quiero que hablemos de Roots Football. Roots Football es como ahorita, ahorita, mi... Tratando de tener la solución del fútbol de Estados Unidos. Que yo creo que existe un problema grave aquí en Estados Unidos. Que en las edades de 3 a 10, no existe un entrenamiento de fútbol dedicados para ellos. Aquí cuando inicias siempre es de un papá que puede tener conocimiento o porque nadie quiso ser el entrenador y te lo dan. Y no preparan bien al papá para ser un entrenador. Y no, no... Hasta el final de tu carrera, hablando de niño, 15, 16, 17, empiezas a tener entrenadores que quizás jugaron fútbol profesional. Que fueron a la universidad. Y ahí es cuando empiezas a tener entrenadores que jugaron y que saben mucho de fútbol. Pero a estas edades muy tempraneras son más importantes. Porque es cuando eres una esponja y puedes observar toda esta información. Y entre más tardas, más complicado es tener técnica, por decir. Son años que tienes que ir practicando. Entonces, si esperas hasta los 13, 14, 15 años de tener un buen entrenador. ¿Qué hiciste durante estos años muy cruciales de un futbolista? Que en otros países, a propósito, ponen entrenadores que saben mucho a estas edades porque saben de lo importante que es al futbolista estos años primerizos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. Mucho de fútbol es técnica y la técnica son años de poder para conseguir la técnica para ser un buen futbolista. Si inicias tarde, ya estás contracorriente. ¿Qué es tarde? 11 años, 10 años. ¿11 años es tarde? Sí, porque en otros países, vamos a suponer, el mejor equipo de Estados Unidos a los 11 años juega contra el Barcelona de España. Van a competir porque el americano es muy atlético y quizás todos sean más rápidos y más grandes que los españoles. Pero los españoles a los 14, 15 años van a ser igual de rápidos que los americanos. Pero toda la técnica que tienen, estos americanos nunca tuvieron la técnica. Solo eran rápidos y grandes. Y quizás tienen técnica, pero no tanto como estos. Y eso es la separación. Podemos competir en mundiales juveniles quizás, pero ya en mayor no podemos competir porque ellos son igual de grandes. Son igual de rápidos, pero tienen más técnica. Y se necesita mucha técnica para poder jugar a un nivel muy alto porque la presión viene rápido. Tienes que tomar decisiones súper rápidas. El juego siempre está cambiando. Entonces, entre más técnica tienes y más coordinación y más gesto técnica que tienes y más inteligencia, más viveza para jugar, eso te va a llevar a tener una carrera exitosa. Y eso es la razón por qué hice Roots Football. Para tratar de enseñar a estos niños a esas edades lo que necesitan para tener una carrera exitosa. Oye, y Roots Football, vamos a decir, si te llega una persona, vamos a decir, tú, obvio, tú ves, desde que llega la persona, tú ves cómo es que, si el niño tiene cualidades, si tú crees que al niño se le puede sacar provecho, vamos a decir, llega el papá del niño gordito y te dice, oye, aquí te lo dejo, va a ser profesional. Tú desde el momento en que lo ves, dices, pues déjenmelo y vamos a ver, o tienes que, vamos a decir, experimentar, no experimentar, sino tratarlo por un tiempo para ver si este niño tiene en verdad capacidad o va a estar en recreacionar todo el tiempo. ¿Cómo es esa división que tú tienes? Y para empezar, todos los papás me dicen eso. Todos los gorditos. Yo te lo digo porque mi papá sí era, güey. Yo llegaba así, ahí estaba mi hijo, el gordito, ahí, puede jugar, puede ser profesional. Y yo, este, pues, le echaba ganas. No gorditos o flacos, lo que sea. Los papás dicen, mi hijo es muy bueno jugando fútbol. Y les digo, bueno, yo te digo si es bueno o no. Pero aceptamos, o sea, tenemos desde los tres años. A los tres años, aún a los diez años, a los quince años, es casi imposible decir que este jugador va a llegar. Eso es muy difícil, este, poder decir eso con confianza, que algún jugador va a llegar a ser jugador profesional. Lo que sí encaminamos a ese jugador a tener mucho más probabilidades de poder llegar. Este, yo he escrito todos los entrenamientos. Lo que hacemos en un sitio, porque tenemos tres sitios, se hacen en los tres sitios el mismo día. Cada día escribo el entrenamiento y cada día en los tres sitios están haciendo el mismo trabajo. Ok. Y es muy diferente a tu programa normal, porque son cuatro días a la semana. Tres días jugamos fútbol y un día jugamos un deporte que no sea fútbol. Béisbol, básquetbol, fútbol americano, kickball, dodgeball. Porque... Niños y niños. Niños y niñas. En mi carrera y conociendo otros jugadores de fútbol, sí tengo un gran amigo, Moisés Muñoz, por decir. Tú le das a Moisés una pelota de básquet, te empieza a tirar y mete bastantes canastas. Tú le das un bate y te puedes hacer un home run, un estadio profesional de béisbol. ¿Verdad? Sí. Tú le das un palo de golf, te pega el palo de golf. Le das una raqueta y te juega tenis. ¿Y le das un libro? Seguramente lo va a leer. Ok. Pero en sí, todos los jugadores de fútbol, si eres, vais a llegar a tener un nivel muy alto, tienes que ser atlético para poder agarrar algo y jugarlo, por lo menos competir en algo. Entonces es importante que el niño sepa jugar algo diferente y unas cosas del fútbol americano te ayudan a ser mejor jugador de fútbol, por decir. La verdad. ¿Y tú algún otro deporte llegaste a jugar? Mis papás no me dejaron jugar otro deporte. El único deporte que pude hacer, bueno, de niño hacía karate, porque mi papá decía que el karate me iba a ayudar en el fútbol. Y hice cross country, que también me sirvía para estar en más forma. Pero has sido un jugador muy disciplinado. Has sido una persona tú muy disciplinada. Soy. No te has, digo, uno te sigue, yo te sigo desde hace, desde que yo creo que tú abriste tus, que no nos sigues, no sigues ni a Club Deportes ni a Jorge, pero tienes que seguir a Club Deportes. Pero nosotros te seguimos y vemos una vida demasiado disciplinada. No es común en jugadores que quieren que los veas en su Lamborghini, en su Corvette, en su yate, incluso Cristiano Ronaldo, sus fotos que pone en Dubái después de un partido en un yate. O sea, tú no eres de ese tipo. Es que vengo de poco. Con muy buenas raíces. Sí, de muy buenos padres y de hermanos. Son exitosos. Willy jugó, aparte de que trató en Pumas o jugó en Pumas? Solo trató, pero jugó en la MLS con el Wizards. Mi hermano es diseñador de moda. Claro, ya vimos que es diseñador de moda importante. Sí, salió en Project Runway, programa de televisión. Y mi hermana es abogada. Entonces, todos en mi familia. ¿Y tus papás, digo, los pilares de esa casa? Sí, los pilares de la casa. Y siguen ayudando todos los días. Y mi papá tiene razón. Si algún día un niño quiere llegar a hacer algo, el papá es fundamental. No solo el papá, sino los papás, papá y mamá, fundamental es que ese niño puede tener las posibilidades de tener éxito. Porque sin mis padres no hubiera llegado a donde estoy ahorita. Y no tengo que demostrar lo que tengo o lo que no tengo. Solo seguí trabajando y por eso a mis 34 años puedo ser comentarista y regresar a jugar fútbol. Y aparte tener tus escuelas. Y tener mis escuelas. Tener mis escuelas. Que es, estás haciendo lo que te gusta y ayudando a la comunidad a que realicen sus sueños cada quien. Porque en tu época no había tantas escuelas. No había nada de fútbol. Muy poco. El Austin Lightning. Nosotros llegamos a ir a cobrir un par de veces. Te tocó con David Markley. Y con, bueno. Yo una vez me invita David Markley. Me dice, oye, ¿nos puedes acompañar? Vamos a ir a Dallas a un partido. No sé cómo se llama el otro equipo. Pues yo te llevo y yo te traigo en mi carro. Digo, pues sí, este sábado no tengo nada que hacer. Me voy con ellos. Él compraba los Gatorades. Digo, la bebida. Él compraba las cosas. Se cooperaban entre Mimela o entre ellos. Entre Jaime y Mimela y ellos. No estabas tú ahí ya. Tú ya estabas, este. Yo imagino que ya estabas en Santos. Pero ver el gasto que hacían. Yo verlos. Y decir, esto es lo único que tenemos de fútbol profesional o semiprofesional en Austin. Y gracias a estas tres personas es de reconocerse. Es de verdad de decirles gracias. Porque el lighting y antes del lighting hubo un intento que se llamó, hubo un par de intentos. Este, que no llegaron a ser ni siquiera de la USL. Pero vamos a decir que el lighting y luego el Aztecs y luego cómo fue avanzando y cómo fue avanzando. Luego ver a Sony en el fútbol mexicano y esperar, la verdad, esperar los partidos donde ibas a jugar. Que también era muy difícil verlos. No los pasaba ni Univisión. Ahorita te pasan todos los partidos. En aquel entonces era un partido el sábado y un partido el domingo. Y si te tocaba Cruz Azul, no sé, Campesinos de Querétaro, ese era el partido que te tocaba y se fregó. Y al otro día, yo me acuerdo haber visto un clásico, América Cruz Azul en Telemundo a las 12 del día. Pero el partido se había jugado a las 9 de la noche del día anterior. Y lo pasaron a las 12 del día. O sea, ya sabíamos el resultado. Pero pues lo teníamos que ver porque no había cómo ver. Entonces, todo ese camino, Sony, quizá, a lo mejor, te hubiese gustado haber nacido 10 años después. Sí. Sí, ¿verdad? Porque también los sueldos eran diferentes a los de ahorita. No solo el sueldo, sino aquí haces una cosa bien, un gol bien. Todo el mundo sabe. Está por Instagram, Facebook, Twitter, todo el mundo lo está viendo. Hasta goles de niños pasan. Sí. En high school. Imagínate si hubiera tenido en mi Cedar Park High School. O hasta en la... Puedo ver los partidos de mi universidad en la tele. Este... Eso no existía. Si hubieras tenido esa vitrina, Sony, pues hubiera sido... Otro. Otra cosa, ¿verdad? Sí. Una cosa completamente diferente. Esa... Ya nos pasamos como dos minutos, ¿verdad? Nos das... ¿Puedes cinco minutos más? Sí. ¿Diez minutos? Sí. Nos das diez minutos más. Es que está muy interesante la... Y ya lo vamos a dejar porque mañana juegas. Mañana con quién juegan y... No. Mañana estoy narrando el partido de Austin FC. El próximo miércoles. O sea que todavía estás con los... Yo pensé que me hubieras dejado en Austin FC. No. Estoy trabajando los dos. Oh. A ver, pon la gráfica que tenemos de los partidos del Austin. Te voy a conseguir unos boletos para que los regales la siguiente semana. ¿Para el siguiente miércoles? Miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Perfectamente bien. A ver, platícanos esos partidos, Sony. No, pues yo, para mí, cada partido que sea en casa, no sé cuántos más partidos voy a jugar. No, digas eso. Todavía estás bien. Entonces, es como para que te... Cuánto que te tienes que retirar en el Austin FC. No, me voy a retirar en el Austin FC. Cuando es partido en casa... ¿Pero mañana lo haces desde aquí o no? No. Yo decía, el sábado fui a jugar en Colorado con el Boat. Ok, ok, ok. Regreso el domingo, me bajo del avión, me voy a mi casa a descansar un poco y voy al partido de Austin FC a narrar el partido. Ah, canijo, yo pensé que ya lo habías dejado. Tengo los dos trabajos también. Guau, qué bien. Entonces, este... El agotamiento... No hay agotamiento a tus 34 años. No existe todavía. No existe el agotamiento. No sé, perfecto. Entonces, ¿y qué pasa cuando se te lleguen a juntar un par? Tengo que hacer los partidos de Austin FC. Era parte del acuerdo. O sea, no puedes, no puedes, este... No puedo faltar. No puedes faltar. Y el Austin FC, perdón, y el Boat... Ok, no me has contado eso. ¿Cómo viene? Te llaman del Boat para que regrese. Sí, pero ¿cómo surge esa...? O sea, ¿qué fue lo que te dijo el técnico para que regresaras? Me imagino que te cayó la noticia y te sentaste para escucharlo. Has de haber dicho así como... ¿Por qué tardaste tanto? Sí, ¿verdad? No, porque él tenía un par de semanas. Tenía... ¿Cuál fue la razón para la que te dio para llamarte? Yo creo que porque me conoce y sabe lo que representa para mí jugar en mi ciudad. ¿Y que te había dirigido? Él era el auxiliar técnico. Ah, ok. Y él cambia de auxiliar a ser el DT del equipo. Y entonces él ya me conoce desde hace años y siempre... Aún en este tiempo que no estaba jugando, pues nos mantuvimos en contacto todavía. Y esa carta que mandó por ahí el Austin Bowl de FC de que prácticamente ya estaban tirando la toalla. La mandaron, no sé si tú la llegas a ver, hace un par de meses. Que no sabemos en realidad qué significa con lo que dijeron. Que prácticamente estaban conscientes y pensando sus opciones. Esa carta da la puerta y muchas especulaciones de que el Austin Bowl se va. Y hay unos que dicen que ya hasta tiene destino en la franquicia. Pero, ¿en dónde va a quedar el Bowl? No solamente para Sony, porque para ti va a quedar como una experiencia muy buena. Pero, ¿dónde queda el Bowl? ¿O dónde quedará el Bowl para la ciudad de Austin? Como un recuerdo en el olvido, presente, ¿cómo crees que quede? Es que el Austin sí es un monstruo. Claro. Yo creo que... Buenos recuerdos del Bowl. No entiendo yo... Aún me quito del lugar de ser jugador profesional y de trabajar en Austin sí y ser jugador del Bowl. No entiendo por qué la gente no va a los partidos. Porque si dices ser fan del fútbol, si yo voy... He ido... A veces puedo tener ese lujo de poder viajar. Y viajo a una ciudad, no me importa quién esté jugando. Quiero ver el fútbol. Permítame un segundo. Oye, Gerard, ¿puedes tratar de conectarme a Roberto Salazar bien rápido? Me lo conectas por la línea y lo pones en la línea para ver si nos puede decir. Dejaron de ir por... ¿Por qué será? Porque no pueden gastar a lo mejor el doble de la gente. Ir a un partido y ir a otro. No creo, porque el partido, los boletos no son... No cuestan casi nada. Sí, no están en el mismo rango que un partido de Austin sí. ¿Cómo se puede mantener un equipo así? El dueño que tenga mucho dinero y que no le importa no ganar dinero. Que sea el amor al fútbol. Porque yo lo he dicho, según, según, este, él es dueño, socio de todo lo que es Cota, ¿verdad? Entonces, este, yo en mi, en mi, viendo la cosa como, este, ah, pero ¿sabes qué, Gerard? No tenemos, ah, ¿sí tenemos audio o no tenemos audio? Aquí. No, ¿verdad? Ok, Nevermind. Después le hablamos a Roberto. Roberto, después te hablamos. Es que no está conectado el audio de la línea, pero íbamos a conectar a Roberto, este, que es el de la barra. Porque también nosotros hemos visto que la barra, la 512, se ha partido. De repente, los que llegaban y los que estaban ahí incondicionales, ya no llegan. Ya nada más hay un grupo pequeño. Pero, pero los que iban, los que dice Sony, los que iban, los que llenaban la parte de allá, eh, yo creo que el, pues, ¿qué viene siendo? El promedio de haber estado entre 3 mil y 4 mil personas la temporada pasada de, de asistencia. Y esta temporada, hasta que empezaron a haber juegos de local del FC, se fue muy baja. El día que se juntaron los dos partidos al mismo tiempo, fue triste. Yo, nosotros mandamos a un fotógrafo a que cubriera el partido de ustedes, el partido del VOLT. Y yo me vine a cubrir el partido de, no sé si era Portland o Colorado, no me acuerdo quién fue un miércoles en la noche. Y me dijo él, no hay nadie. No hay nadie. Y me preguntó, porque es un peruano, me dijo, ¿esto es a puerta cerrada o qué? Le digo, no, no es, son los familiares nada más, o qué le digo, no, pues, pues quizás sí sean los familiares. Pero, es triste, Sony, es triste. ¿Qué, qué, qué podrías tú, eh, aparte de los boletos que, que podemos, eh, obsequiar y obviamente nosotros, pues, tratar de invitar a la gente, eh, ¿qué podrías tú decir a la gente? O sea, que tanto anhelamos tener un equipo de fútbol y ahora tenemos dos. Y si realmente te despiertas en la mañana para ver un Chelsea en la mañana o te quedas hasta las 10 de la noche viendo un Atlas contra Pachuca porque te gusta el fútbol, no entiendo por qué no irías. Entonces, entiendo si hay conflicto, eres fan de un equipo o eres fan de un jugador y el equipo de Austin tiene, de Austin sí tiene grandes jugadores y vienen jugadores como Chicharito, como Vela, que llaman mucho la atención, obvio. Pero son pocas veces que conflicten, que están en el mismo tiempo, no entiendo por qué no vas a ver fútbol en vivo. Y hay jugadores también de Austin que juegan en Austin Bowl, que tienen un gran futuro, que todavía espero que estén jugando fútbol por mucho tiempo profesionalmente. ¿Tú puedes recomendar alguno? O sea, obvio, tú, 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 este, tienes los contactos, tú, tú podrías recomendar a la gente, tú podrías ayudarlos, ¿te gustaría ser agente de jugadores? Entonces, menos estrés, ¿no? Eso sí, menos estrés que ser un jugador. Bueno, dependiendo, dependiendo de qué tan bueno te salga tu jugador, yo no creo que si el jugador anda mal, no te estreses. Pero al final del día, el ser agente, él no es tu cara. Cuando tú diriges un equipo, es tu cara. Día tras día, ganando, perdiendo, empatando, tienes que dar la cara. O sea, ¿qué puedes decir así? Como le hacen los de ahorita, ¿no? Los de, ¿sabes qué? No te funcionó este argentino. Te voy a traer tres polacos que, este, que a lo mejor eran taxistas, si tú piensas lo que le pasó a Puebla, le trajeron a cuatro croatas. No, no eran croatas, no eran croatas. Eran como, este, una parte de las, de las, no me acuerdo dónde eran, pero sí. De, de, de una de las, de las, de los países que se, que se independizaron de, de Rusia, y son países chiquitos y, y pobres, este, de repente le llegaron cuatro a Puebla, eran unos petardos, unos troncos, y cuando les preguntaron, que ya les hicieron con, con, con traductor y todo, eran taxistas, los llevó un taxista, no, eran taxistas en su, en su país, y los llevan a México, y los vendieron por cuatrocientos, quinientos mil dólares cada uno. O sea, ese tipo de cosas se ven en México, eh, eh, y sí, no, pues obviamente, en Estados Unidos no podemos hacer eso, es, es, es algo, es algo malo. Pero, Sonny, cualquiera de las cosas que quieras hacer, ah, se los olvidó decir roots.com? Rootsfootball.com. Rootsfootball.com. Rootsfootball.com, vamos a hacer un reportaje, la próxima semana le vamos a poner un reportaje de, de lo que es la, la cual ahorita está el sitio de internet, este, vamos a hacer un reportaje de ellos, vamos a seguir a los niños, y este, y ya les ponemos más información de eso, pero, y mientras, eh, atención, y, y tú entrenas también niños los lunes. Sí. Ok. ¿A qué horas descansas? Ahorita, pero estás aquí, ¿verdad? Estoy aquí, pero no estoy aquí. Ahorita deberías estar, deberías estar descansando ahorita, pero, por mi culpa no está. Ok. Eh, hagas lo que hagas, Sonny, eh, tienes que seguir en el fútbol, yo es lo que creo, ya sea como comentarista, o como, eh, como entrenador, como lo que sea, ojalá te llegue alguna oportunidad de ser entrenador, y el día que, este, el día que juegues en el Austin FC, y retires tu camisa, 33, de esta, una de estas, es si ya te acuerdas del Club Deportes, porque nosotros, eh, eh, siempre vamos a estar, eh, orgullosos de, de haber seguido tu carrera desde el principio, de haber estado ahí, y también, de que vamos a, vamos a ver cómo, pero algún día en la vida, vamos a hacer que, la solicitud para que alguna calle, de, de, de Sido Park, que fue donde naciste, le pongan, Avenida Sony Guadarrama, cruzando con el Pío Herrera, ¿cuál es o no? Avenida Sony Guadarrama, porque sí, tienes que, te tienen que poner, digo, es que, es que es, hay, 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 hay nombres de calles ahí de, de, de personas importantes en, en, en cada zona de, de la ciudad, de la ciudad, eres un ícono del fútbol, Sony, te felicito por toda la historia, por toda la carrera, y no se te olvide, aquí necesitamos tener un altar. Ah, y también otra cosa, ahorita vamos a poner, ya nos vamos a ir, nos vamos a poner, eh, es el primer, la primera celebridad del primer jugador que tenemos aquí, ojalá vengan más, y vamos a hacer que nos firme nuestra pared, ya tenemos la pared, ¿verdad Gerardo? Tenemos en producción a Karim y a Gerardo, muchas gracias por la producción, hoy nos va a firmar la pared, vamos a, vamos a estrenar, es más, ¿por qué no dejamos que Sony escoge la pared? Ya cuando nos vamos, sale, porque nos estamos Sony, estamos, esta, esta, no esta, no, tú las coges Sony. Yo las cojo. Sony, muchísimas gracias. Y el BOLF juega el próximo miércoles y el próximo domingo. Miércoles y domingo, ya pusimos la lista, a ver, ponla otra vez para que, para que veamos a las ocho de la noche, ¿con quién juega en el miércoles? El miércoles contra Tacoma, que es el segundo equipo de Seattle. Y el domingo contra el Oklahoma Energy. Y el domingo juegan a las ocho de la noche contra el Oklahoma Energy. Y, eh, obviamente, este, hagan desde ahorita tiempo para que puedan ir. Me estaban gritando, me estaban diciendo a alguien, porque yo no pude ir ese día, tuve a mi hija, este, estuvo conmigo, se tenía que dormir temprano, pero me estaban diciendo que la gente estaba gritando, Sony Guadarrama, que estaban gritando así. ¿Qué sientes tú adentro? Por eso tengo más ganas de, de meter gol, de ayudar al equipo, de ser algo que la gente se vaya contento. Perfectamente, aunque sean de chiripa. Aunque sean de chiripa, lo voy a festejar igual. Muchas gracias, señores, Sony. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Aquí nos despedimos, este, ah, antes de, ahorita que nos vamos a despedir, pero déjame primero decir a la gente que, es que vamos a poner una jugada de Sony Guadarrama para despedirnos, una súper jugada. Pero, este, antes de, antes de que pongamos esa jugada de Sony, eh, quiero decirles que no se les olvide visitar clubdeportes.com, también que nos, que nos sigan en, nos tiene que seguir Sony, si no, vamos a taggearlo ahí para que, y no vamos a mover del pin hasta más arriba hasta que nos siga. En clubdeportes, arroba clubdeportes, y también en, eh, instagram, arroba, eh, clubdeportes.com, y, en, facebook, y clubdeportes.com, ahí pueden ver todos los partidos. Y de una vez, los, los sitios de Sony, que son, arroba. Rootsfutbol.com Rootsfutbol, no, pero tu, este, tu, tu, tu twitter personal. Mi twitter, sonygy, guión bajo treinta y tres. Sonygy, guión bajo treinta y tres, y tu instagram. Es sonyguadarrama. Sonyguadarrama. Ahí, este, y si no, vayan a clubdeportes, ahí nosotros los seguimos, o al personal mío, arroba jorje y turral, ahí nos pueden ver. Muchísimas gracias, señor, nos tardamos más, pero nos hubiéramos podido pasar horas y horas y horas con Sony aquí. Y, ojalá, se repita, Sony. Algún día, ya, cuando termine la temporada, te hacemos otra invitación formal. Me parece bien. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos, yo soy Jorge Turralde, y viene la jugada de Sony. Here comes Austin, bold midfielder, Sonny Guadarrama, the Austin native. There he is, conserving water first and foremost. Veteran move from Guadarrama. Puts the soap on his hands first. Now he applies the water. Now he's got the suds working. Rotation of the hands, both sides. Also, inside on the finger. Suds everywhere. Guadarrama in control. Such calm, such leadership there in front of the sink. He really knows how to get the job done. Checks the watch. Now he's ready to rinse. This is the key part. Get those hands completely free of all the suds. The rinse is done. Now he goes to the towel. Straightforward. Good decision making from Guadarrama. He's done it. Good decision making from Guadarrama. 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 Gracias.